puntos del orden del día. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por él mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Sánchez, ¿usted cree que por no citar a los muertos desaparecen? Como los niños cuando se tapan los ojos y creen que se han ido, o las avestruces cuando se esconden la cabeza en el ala. Le pregunto por tercera vez por qué esconde a los fallecidos esa intervención sucesiva del día de hoy, por qué no publican las cifras reales, por qué no decreta el luto oficial que merecen y piensa reconocer algún error y pedir disculpas por las negligencias del Gobierno en la gestión de esta crisis. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que no hay ningún Gobierno autonómico, tampoco el Gobierno de España, ningún Gobierno fuera de nuestras fronteras que pueda decir que no ha cometido ningún error. Yo lo he dicho en muchas oportunidades cada vez que he comparecido aquí. Europa llegó tarde, España llegó tarde, pero es cierto también, señorías, que actuamos antes. Si uno mira cuándo se decretó el estado de alarma en España en relación con otros países, es evidente que nosotros actuamos antes. Gracias. Señor Casado. Señor Sánchez, ¿coincide usted con su portavoz cuando dijo el lunes que con 399 muertos los españoles tenemos que estar felices y contentos? Yo creo que los españoles no estamos ni felices ni contentos. Más bien estamos hartos de un Gobierno al que le sobra soberbia, incompetencia y mentiras. Mentiras como lo de la letalidad en la Comunidad de Madrid. Fue donde hubo centenares de manifestantes, centenares de miles de manifestantes por el 8 de marzo y algunos espectáculos deportivos porque la delegación del Gobierno autorizó hasta 77 concentraciones. Mentiras como la sanidad. Pero ¿qué manía le tienen a Madrid? Una región acogedora, una región solidaria. En los últimos diez años Madrid ha incrementado en 11.000 profesionales sanitarios sus plantillas, en 14% el presupuesto en sanidad pública y ha abierto 12 hospitales públicos y 100 centros de salud públicos a pesar del voto en contra del Partido Socialista que decía que no hacían falta. Menos mal que los teníamos para esta pandemia. ¿Así quieren pactar ustedes, haciéndonos responsables de sus errores? Y claro que le contesto, señor Sánchez. Nosotros siempre estamos a favor del diálogo. Llevo dos años intentando pactar con usted en diversas materias, pero sobre todo estamos a favor de la Comisión Parlamentaria que, le recuerdo, le propuse yo para que estuviera en esta Cámara, en la casa de todos los españoles. Por tanto, hoy le vamos a apoyar el estado de alarma. ¿En qué ve en nosotros falta de colaboración con su Gobierno? Sus socios lo van a rechazar o se van a abstener. Pero ¿por qué ayer el PSOE en la mesa y portavoces no quiso constituir la Comisión? ¿Es que le han telefoneado sus socios para decirle algo al respecto? ¿Cuándo podrá arrancar? Y por último, ¿me puede contestar a estas tres últimas preguntas que ya le he hecho antes? ¿Para quién eran las comisiones en la compra de test y mascarillas fraudulentos y defectuosos? ¿Quién dio la orden a la Guardia Civil para que persiguiera las informaciones críticas con el Gobierno? Y sobre todo, ¿va a pedir el rescate a la Unión Europea, como dice el primer ministro italiano, y a qué coste para los españoles? Si no nos dice la verdad y nos sigue engañando, difícilmente nos podrá pedir su apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Casado. Señor presidente del Gobierno. Yo creo, de todas formas, señoría, que el señor Casado busca cualquier excusa para tratar de no acordar con el Gobierno de España. Esta es la cuestión, seamos claros. Yo le estoy ofreciendo no solamente un acuerdo por la reconstrucción social y económica en el Congreso de los Diputados, sino también allí donde gobierna el Partido Popular y ustedes simplemente no dicen nada, no recogen el guante que le ofrece el Partido Socialista. En fin, señoría, por centrarme en su pregunta, nosotros claro que hemos cometido errores, pero también algunos aciertos, reconozcarlo, señoría. Por ejemplo, el situar en la ciencia muchos de los asesoramientos que necesitamos para poner en marcha las políticas o, por ejemplo, abrir espacios de diálogo interinstitucional con las comunidades autónomas. Seis conferencias de presidentes hemos celebrado en lo que llevamos de estado de alarma. También la mesa con los agentes sociales, con los sindicatos, con los empresarios, para acordar algunas de las medidas importantes a la hora de la vuelta de los trabajadores a las actividades no esenciales, económicas. En definitiva, señoría, creo que estamos haciendo cosas de manera acertada. Hemos cometido errores, sin duda alguna, pero también hemos tenido aciertos en la gestión. Y, hombre, señor Casado, usted y su partido no han cometido ningún error. Usted recordaba que ha gobernado este país durante 15 años. En los siete años que usted ha gobernado, que su partido ha gobernado, en fin, el deterioro que ha habido de la sanidad pública y la desinversión que ha habido en la sanidad pública, ¿nada tiene que ver con su acción de gobierno? Que gobierne el Partido Popular durante más de dos décadas en la Comunidad de Madrid y el deterioro que ha habido en el Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid, pues ¿nada tiene que ver con el Partido Popular? En fin, son preguntas que legítimamente nos podemos hacer todos también los ciudadanos, señoría. Pero, en todo caso, como presidente del Gobierno, es un momento de soluciones y no de reproches y le tiendo la mano en esa reconstrucción que necesita nuestro país y todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Gracias, señor presidente. Pregunta del diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox. Señor Sánchez, respaldo.